La información que está disponible y que es imperiosamente necesario que nosotros podamos compartir, comienza a llegar. Para eso tenemos que prepararnos y para prepararnos necesitamos tener voluntad de acción. La información que está llegando puede llegar a nosotros si nosotros estamos en la vibración adecuada. De lo contrario, si no lo estamos, no comprenderíamos ni le daríamos buena utilidad a esa información. La verdadera intención, el verdadero propósito es que cada vez seamos más los que podamos compartir esta información para saber lo que tenemos que hacer, el esfuerzo y la preparación correctas para afrontar los eventos planetarios que están por venir. Es necesario transformar las energías planetarias, coligarnos más y mejor. Equilibrar nuestras tareas materiales con nuestras tareas espirituales. Para eso necesitamos un esfuerzo adicional del que hacemos hoy. Si no, esa información siempre va a quedar en manos de unos pocos que se animan a hacer el esfuerzo. La información no es para que unos pocos se la queden. Es para que la podamos compartir con la mayor cantidad de personas posibles. Solo necesitamos hacer el esfuerzo adecuado y estar en la sintonía correcta. Que cada uno de nosotros va a decidir si quiere o no participar, pero la presencia de todos es necesaria. Existen muchos seres en el planeta que trabajan conscientemente con algunas cosas. El desembalse de información necesita ser resguardado y bien utilizado. Por lo tanto las jerarquías confían en algunos seres que han comprometido y entregado toda su vida al servicio planetario. Es la forma de que esa información tiene garantía de llegar de buena forma hacia los demás. En este momento el centro de operaciones de desembalse de información y determinadas tareas hacia el plan evolutivo se desarrollan desde distintos centros planetarios. Todos debemos tomar conciencia de eso, de lo que significa realmente servir al plan divino. Debemos liberarnos de nuestros egos, de nuestros procesos planetarios, de nuestras energías capitales, como lo son la envidia, el orgullo, la soberbia. No solamente un centro planetario está llegando, sino que varios lo hacen físicamente porque conscientemente han recibido información de las jerarquías y la comparten con todos los servidores de la luz. La situación se torna cada vez más intensa y de no haber personas físicas en los distintos lugares donde existen los centros planetarios, los retiros y las herramientas de la hermandad, se va entonces a buscar a aquellos servidores que puedan distribuir correctamente esa información. Pero si existe la posibilidad de coligarse con las energías de los discos solares y si la información de alguna manera llega a los lugares correctos, a las personas adecuadas con la actitud correcta, la tarea será cada vez mejor, obteniéndose cada vez mayores resultados en beneficio de la evolución planetaria y de toda la humanidad. La coligación comienza con la conexión con nuestro propio ser interno, con nuestro propio Cristo interior, que es ese espíritu de la verdad que yace dentro nuestro. La primera conexión que tenemos que encontrar es con nosotros mismos, con nuestra molécula crística. Si no existe esa conexión, jamás podremos conectarnos con los maestros o con las jerarquías superiores, porque esa es la regla de la hermandad. No hay otra ruta, otro camino, ya sea la hermandad intraterrena como la hermandad cósmica. Ningún ser que no pueda contactar con sus semejantes puede contactar con las jerarquías, porque éstas no lo admiten. Significa que es un ser que no puede vibrar, por lo menos en el bien común o en el bien comunitario. Entonces no estará en condiciones de contactarse con las jerarquías, porque ellos no tendrían garantía de lo que van a depositar en ese ser. Por eso Jesús dijo, busca el reino de Dios dentro tuyo y el resto se dará por añadidura. La información que existe en los retiros, tengan o no discos solares, está disponible para la humanidad. Solo hay que estar en la sintonía correcta. Ser mansos y humildes de corazón y tomar conciencia de que cualquier información que llegue a nosotros es gracias a Dios y es para ponerla en práctica y para ponerla a disposición de todos los seres del planeta. Básicamente existen algunas informaciones disponibles para la raza humana. Lo que está sucediendo es que la masa humana no siente algunas cosas. Entonces los seres de luz estimulamos con nuestro propio ejemplo. Nosotros no podemos romper dogmas con la palabra únicamente. Las palabras convencen, pero los ejemplos se arrastran. Cuando nosotros cambiamos nuestra actitud hacia la vida y nos convertimos en ejemplos al estar sintonizados, organizados y viviendo en el amor, las personas se acercan a nosotros y confían en lo que nosotros les transmitimos. Porque lo que le transmitimos a través de nuestra aura es real para ellos, es positivo y los ayuda a evolucionar. Al comenzar a irradiar luz, nuestra aura comienza a emitir una serie de información que llega al aura del otro y más allá de lo que hablamos, que puede ser muy lindo, las personas sentirán porque su aura estará recibiendo mucha información que está impregnada en nuestra aura. Por lo pronto, la única manera que hoy vamos a poder trabajar para remover esos dogmas planetarios que han ocasionado tantos problemas y tantas cosas negativas y oscuras es a través del ejemplo, a través del ejemplo de amor, de servicio, totalmente desinteresado. Los dogmas van a caer por sí solos, porque cuando comience a ingresar la energía del sol central todo se va a mover, porque ella trae una información de transmutación muy fuerte y todo lo que no esté en el lugar correcto para este final de los tiempos se va a movilizar y nosotros vamos a ver derrumbarse frente a nuestros ojos esas estructuras que ya no se pueden sostener porque no están sostenidas en el amor, que es la vibración que este planeta tiene que vivir para dar su paso en la evolución. Y estemos o no de acuerdo, nos guste o no, eso va a suceder igual. Por eso, en esos momentos que se resquebrajen las estructuras arcaicas que durante tanto tiempo distribuyeron la información a nivel planetario esta nueva información que está basada en el amor de las jerarquías, de la gran hermandad blanca va a empezar a compenetrarnos a todos y nosotros tenemos que prepararnos para ser buenos portadores de esa información portadores confiables para eso tenemos que trabajar en nosotros mismos no hay tanto apuro por tener información hay mucho más apuro para prepararse y ser buenos receptores de esa información porque cuando nosotros estemos aptos y prontos esa información va a llegar y nosotros nos vamos a ocupar de distribuirla en aquellos lugares que las personas sientan la necesidad de tener nueva información que tengan necesidad de renovarse de servir a Dios desinteresadamente en amor y humildad así que no nos preocupemos por la información en sí ocupémonos de prepararnos para ser buenos distribuidores de esa información pero por sobre todas las cosas buenos seres humanos buenos hermanos que podamos vivir en humildad en amor ¡Gracias por ver!